Hola. Aquí hay muchas piezas, ¿no? Ya te toca. Hay que apurar, ¿no? Hay que apurar, me gusta estar aquí. A poco les da miedo. Es una cosa que me gusta ser hermoso. Ay, mi vida. Míralo, tan chiquito. ¿No, verdad? No, no. Ya ves, pues ya, cállate. Pues fíjate que a mí con todo y eso, me encanta ser un monstruo.